A nosotros nos da certidumbre, nos da el respaldo de la Confederación de Asesorios Agrícolas del Estado, nos da todo el respaldo de los productores del municipio de Mazatlán para poder trabajar, para poder utilizar y la asesoría de la confederación, la logística para nosotros poder exportar, para poder comercializar y todos los apoyos y beneficios que conlleva estar agremiados en un organismo tan importante a nivel nacional como lo es Cades. Los agricultores del municipio de Mazatlán estamos trabajando, estamos luchando, tenemos toda la fe puesta, tenemos todo el trabajo puesto, lo que nos falta a nosotros es tener una buena comercialización y darle valor agregado a nuestros productos. Llegar a la agroindustria, que es lo más importante, con la asesoría de agricultores vamos nosotros a poder tener centros de acopio, fábrica donde procesemos nuestro producto, un clúster de Chile donde nosotros podamos exportar. Cades tiene muchísima logística y muchísima infraestructura que a nosotros nos va a servir.